La verdad que el otro día pregunté si existe alguien realmente, o sea, una maricondo, una maricondo aquí que venga a casa a ordenarme, por ejemplo, una cosa que me gustaría, el armario de la habitación, o sea, yo por ejemplo lo tengo todo ordenado, ¿no? Pongo los pantalones, las faldas, no sé qué, ese cuanto, pues eso me dura lo que dura, poco, me dura poco, y entonces de repente yo empiezo a sacar las cosas del tendedero y las empiezo a amontonar, dobladita, todo bien, como para colgarlo en el armario, y al final, como no me da tiempo, lo acabo metiendo en bloques. Entonces, ¿hay una maricondo que pueda venir a mi casa, por favor, a ordenarme el armario y a ponerle un poco de orden? Nos preguntamos, se pregunta Lorena, ¿hay una maricondo que pueda ordenarte el armario? Pues tu pregunta, Lorena, ha sido escuchada y respondida. Te contesta Nuria Rubiella de Sabadell. ¿Las hay? Las hay. Lorena, sí que existimos. Yo soy organizadora profesional, me dedico a ordenar casas, me dedico a organizar viviendas, armarios, cajones, cocinas, trasteros, todo lo que se pueda ordenar y organizar. Un besazo a todo el equipo y cualquier cosa que pueda aportar o que os pueda ayudar, si decidís hablar otra vez de esta sección o cualquier cosa, pues nada, será un placer. Hola, Nuria, ¿cómo estás? Hola, Nuria. Nuria Rubiella. ¡Nuria! Hola a todos los grandes ríos. ¡Nuria! ¡Vaya salterías tienes, Nuria! Joder, vergüenza que te tendría que dar, ¿eh? ¿Habéis visto? ¡Vos los libros por colores, hostia! ¡Las fotos sin margen! Sí, cualquier cosa. De cualquier manera. Tú misma, ¿eh? Tengo yo mi caja de cartón mejor ordenada. No, Nuria, no lo hemos puesto, pero en el vídeo que nos mandaste decías que te encantaba zapeando. Es posible que seas muy ordenada, pero que tengas otro tipo de desorden que explique tus gustos televisivos. Y estar aquí hoy... Que me guste el programa es mi secreto mayor guardado. No, no lo compartas. Porque el orden aquí, aquí, va todo por su lado. Y el desquiente, si dices eso... No lo compartas, no lo compartas. Bueno, Nuria, ¿qué gente recurre a tus servicios? ¿Qué perfil tiene? ¿Es gente muy millonaria o gente muy desesperada, que incluso pide créditos para que tú vayas a arreglarles la casa? Bueno, pues piensa que la organizada profesional, la profesión, estamos creadas para facilitar la vida a las personas, para hacer todo más fácil, para que tengáis un orden en casa. Y, bueno, el tipo de cliente, al final, es todo aquel que tenga una necesidad, ¿no? Al final, la necesidad que tiene cada persona es diferente. Y, bueno, hay personas que te llaman y dicen, oye, Nuria, pues mira, quiero que me vengas dos veces al año cuando hago el cambio de armario, porque es algo que me da mucha pereza, me es muy difícil, es como muy farragoso, ¿no? Luego hay personas que tienen una necesidad, pues como decía Lorena, es que yo intento ordenar, ordeno y ordeno, pero no hay manera, no se me mantiene en el tiempo, tengo esa debilidad. Bueno, el cliente en sí no es que sea el tipo, sino si eres una persona, eres un posible cliente de una organizadora profesional. ¿Y es muy caro, Nuria? Yo, sí, el catalán, siempre lo mismo. Para TV3, Dani, no te... Pero, bueno, pero, escucha, Nuria, tú no eres de allí, ¿no? Eres de Sabadell, puede ser. Sí, de Sabadell. Entonces entenderás perfectamente la pregunta. Mira, esto sale muy caro. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, un eso, que vengas, que vayas un día a casa de alguien y este es... ¿cuánto rato puedes estar también en Salsota? Depende de... ¿no? Depende de Salsota. Depende de la zorrera que hay. Claro, claro. Claro, yo trabajo mucho según... Hago presupuesto siempre previo, ¿por qué? Porque no es lo mismo un armario de una puerta a un armario de cinco puertas. La cantidad de la ropa que tienes... No vamos a tardar lo mismo si tienes el armario a reventar o tienes cuatro prendas que te pones siempre y que es fácil, ¿no? Vale, tiene razón, claro. La de Santi no tardaría en la idea. Quiero hacer una pregunta que no es tan guión ni nada, pero te la tengo que hacer. O sea, tú vas a las casas, ¿no? Y te encuentras ahí sitios desordenados y cosas, ¿no? ¿Qué cosa te has encontrado que has dicho, señor? Algún día contaré esto en tapeando. Ese brazo que tiene usted cortado, por favor. Señor, por favor, encierre el cadáver para el jardín. Claro, por favor, esto, esto. ¿Qué te has encontrado alguna vez que hayas dicho, hostia? A ver, partiendo de la base de que piensa que nosotras entramos en las casas de las personas, es algo muy íntimo, entonces sí que es verdad que intentamos como mantener mucho esa discreción, porque al final no estás abriendo tu casa, ¿no? Y eso se queda entre tú y yo. Pero bueno, como objeto objeto en sí, no. Porque al final cada uno, pues oye, almacena lo que quiere, que para eso somos diferentes y cada uno tiene sus cosas especiales. Ya. Pero sí que es verdad que en una habitación que tuve que hacer de un armario grande, no tenía perchas, o sea, era un armario de matrimonio grande y no había ninguna percha, estaba todo colgado de la barra. No tenía perchas. Como si fueras a chichones. No tenía perchas. Pero ¿qué dice? Dios mío.